Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a recomendar una excelente película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood. Se llama La Mula. El protagonista es Earl Stone, un hombre de 80 años que está en la quiebra y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio y que de golpe, buscando una solución, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil. Solamente tiene que manejar su auto. Pero sin saberlo, se convertirá en traficante de drogas para un cartel mexicano y pasa a estar bajo el radar de un agente de la DEA. Clint Eastwood, Bradley Cooper y Diane Weiss son los protagonistas de esta excelente película que por supuesto pueden ver en cualquier momento. Es la cosa más importante. No hagas lo que hice.